Salve el sol, feliz estoy, vives en mi corazón Este día es el mejor y me abrazas con tu amor De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Contigo estoy, Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Salve el sol, feliz estoy, vives en mi corazón Este día es el mejor y me abrazas con tu amor De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Contigo estoy, Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Bum, 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 vives en mi corazón Bum, 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 te voy a adorar Contigo estoy, Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Contigo estoy, Jesús, tú eres mi hogar Mi corazón solo a ti cantará Oh 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 Gracias.